Déjate sorprender por Alcalá Día a Día, un formato para acercarte la información que te interesa, con invitados en directo y diversas secciones de entretenimiento culturales, sociales y musicales. Un nuevo concepto en tu radio para vivir el presente de Alcalá de Guadaira, impulsándonos en nuestro pasado, en nuestra historia, para abordar juntos el futuro. Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón y Paco Valiente, en Radio Guadaira, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Guadaira. Entramos en una nueva hora en la que convertimos a Alcalá de Guadaira y a los alcalereños y alcalereñas en puros protagonistas de este tiempo de radio que estamos compartiendo hasta las 2 de la tarde. Lo hacemos acudiendo a las sedes de las diferentes asociaciones, clubes deportivos, también instituciones, servicios públicos y colectivos. Donde haya un hilo de información, ahí está Radio Guadaira para transmitirla y compartirla a través del 107.7 de la FM y a través de radioguadaira.radio12345.com. Hoy te vamos a hablar de deporte, de la importancia también desde muy temprana edad de realizar actividades deportivas y en concreto de esta que te vamos a hablar, que es la natación. Pero además también te vamos a hablar de una fiesta colectiva comunitaria que ha preparado el Club de Natación Alcalá para todas las personas que quieran conocer cómo funciona este club deportivo en Alcalá de Guadaira. Nos va a hablar de todo ello la secretaria del Club de Natación Alcalá, Yolanda Rodríguez. Aquí tenemos al otro lado del teléfono. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras. Nosotros estamos muy contentos de poder anunciar sobre todo fiesta, fiesta de fin de curso para este club deportivo que ha tenido un año muy, pero que muy intenso de trabajo. De hecho, los resultados hablan por sí solos, pero también llega una fiesta merecida de fin de curso donde todos los miembros del club se reúnen, pero además también abren las puertas para todos aquellos que quieran llegar y evidentemente conocer qué es lo que se hace dentro de estas instalaciones o dentro de este club, ¿no? Dentro de este equipo. Háblanos un poco primero en resumen de lo que ha sido esta temporada 2021-2022 para el Club de Natación Alcalá, que además sabemos que aún no ha terminado. Pues así es. Ha sido como todas una temporada muy intensa en la que hemos, de alguna manera, recuperado la normalidad tras dos temporadas marcadas por el COVID. Hemos finalizado una temporada de invierno de la que estamos muy satisfechos, con muy buenos resultados en todas las categorías. Y nada, pues ahora preparando a fondo lo que sería la temporada de verano, con la que también la afrontamos con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Una temporada de verano que llega con más competiciones y más trabajo, ¿no, Yolanda? Así es, pues las llegan todas las competiciones, pues que también muy relevantes, como serían todos los campeonatos de Andalucía y los campeonatos de España. Este mismo fin de semana tenemos ya el Campeonato de Andalucía de Aguas Abiertas, que se celebrará aquí en Sevilla, y donde participamos con bastantes nadadores. El Club de Natación Alcalá ha tenido un palmarés impresionante durante esta temporada. ¿Nos podrías resaltar algunos logros que hemos conseguido? Sí, claro, mira, esta misma semana nuestros jóvenes nadadores, que son las categorías inferiores, como son la Benjamín y Alevín, han conseguido ser primeros en el circuito provincial. Y bueno, después hemos tenido también muy buenos resultados en el Campeonato de Andalucía Infantil, que hemos estado en el podio de Andalucía y también con muy buenos resultados a nivel individual, con Adrián Martínez o Ilias Elfayaki o Álvaro Urchado. Participamos también este año en la Copa de España, en la División de Honor, en fin, que sí que estamos contentos y bueno, con ganas de seguir en esta línea. Bueno, y ahora llega el momento de evaluar a los chicos, ¿verdad?, y darles las notas, los diplomas, celebrar este fin de curso y abrir las puertas a todos aquellos que quieran conocer cómo se trabaja dentro del club para ver si, oye, si el año que viene es una opción, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros, primero que nada, pues queremos que los niños continúen durante el mes de junio. Sabemos que a puertas de las vacaciones y con el calor, pues a veces cuesta un poquito. Entonces, pues hemos planificado para junio múltiples y variadas actividades que a la vez, para que a la vez que los niños sigan aprendiendo y mejorando sus habilidades en natación, pues al mismo tiempo se le da un importante aspecto lúdico, porque queremos pues que se diviertan y que aprendan al mismo tiempo. Y dentro de esa diversión vamos a encontrar, por ejemplo, un circuito, ¿no?, de SOS, un wipeout, castillos sin chables, también se les va a dar la oportunidad de familiarizar a los niños y niñas con una piscina de 50 en horario de verano, también va a haber pistas deslizantes. Cuéntanos un poquito cuáles son las fechas y dónde hay que ir para poder disfrutar de estas actividades. Mira, en principio, pues las actividades están dirigidas a los alumnos que ya forman parte de la escuela, pero también sabemos que hay muchos padres que solo apuntan a sus hijos a natación durante el verano. Entonces, pues también queremos que todos esos niños que, bueno, que dan clases solo en verano, pues también se acerquen y, bueno, pues vengan y, aparte de refrescar sus habilidades de natación, pues también se lo, sepan que también se lo van a pasar, se lo van a pasar bien. ¿Y dónde habría que ir para participar de estas actividades, Yolanda? Bueno, pues estamos en la piscina desde las 4 hasta las 7 y media presencialmente y luego, pues también por nuestro teléfono, que es el 693-56-6997, que, bueno, también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, pues, bueno, que pueden contactar por nosotros por Facebook, Instagram, cualquiera de las redes sociales o por WhatsApp y, bueno, estaremos encantados de atenderles, ¿no? En la piscina, vosotros habitualmente estáis en la piscina del Distrito Sur, ¿no? Exacto. Pero estas actividades, creo entender que son en la piscina de San Juan, ¿puede ser? No, 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 son en la misma piscina del Distrito Sur, en el mismo horario de las clases. Ah, muy bien, muy bien. Porque tenemos grupos desde las 4 a las 5 y a las 6. Muy bien, entonces pueden llamar al teléfono 693-56-6997 para más información. Exacto. O también podemos pasarnos por allí directamente por el Complejo Deportivo del Distrito Sur, en la piscina. ¿Estáis todas las tardes? Todas las tardes, desde las 4 hasta las 7 y media. Para, bueno, tanto para informarnos, ¿no? Sobre las actividades que vais a hacer como fin de temporada, las que estén abiertas al público para poder llevar también a nuestros pequeños y que conozcan. Exacto. ¿Cuál es el ambiente que hay en el Club de Natación Alcalá? Pues, el ambiente de personas que nos gusta lo que hacemos, que creemos en las bondades y en los beneficios del deporte para los niños. Y, bueno, de personas que disfrutamos mucho de la natación, un deporte que creo que es de los pocos deportes que puedes practicar prácticamente desde que naces hasta a cualquier edad, ¿sabes? Que sí ofrece muchísimas ventajas. Así que, bueno, pues eso, un ambiente que tenemos un personal que le gusta su trabajo, que son muy profesionales y que eso se nota, ¿no? En la manera de trabajar. Claro. Bueno, además, los beneficios, Yolanda, tú como profesional de esto, del deporte de acuático, ¿cuáles son así a grosso modo los beneficios que puede obtener un niño que desde temprana edad practica natación? Bueno, lo principal y más evidente es el tema de la seguridad, ¿no? Que es quizá por lo que acuden en primer lugar los padres, ¿no? Bueno, somos una región que tiene muchos meses de buen clima, donde la gente le gusta el mar, las piscinas, y la gente es consciente del riesgo que supone para el niño que no tiene habilidades en el agua, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero que atrae a una persona. Pero luego también es un deporte muy completo, también es terapéutico para muchísima gente, niños y adultos que tienen problemas, ¿no? De espalda, por ejemplo, o de otro tipo. Es un deporte para muchos niños que por sus condiciones particulares, a lo mejor los deportes de equipo no son lo mejor para ellos. En cambio, la natación les ofrece una posibilidad también de que es como una terapia más para ellos. Pues vamos, familias, animarnos. Vamos a acercar a nuestros pequeños durante esta temporada, a partir de la semana que viene, precisamente, a partir del día 30, comienzan todas estas actividades de fin de curso. Vamos a informarnos y estamos seguros de que una de las mejores opciones para el próximo curso, para vuestros hijos, es apuntarlos al Club de Natación Alcalá, porque además de muchísimos valores, también le van a enseñar seguridad y, bueno, esas habilidades y destrezas que nos aportan el deporte acuático. Exacto, que los niños y los adultos también que hagan el deporte parte de su vida diaria, porque, bueno, es muy importante para su salud física y mental, claro. Así que, pues estaremos encantados de atenderles. Igualmente, a las personas que ya estén pensando en la próxima temporada, pues también estaremos ahí para informarles. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Nosotros estaremos pendientes de cualquier información que tengáis que aportarnos para contactar con vosotros nuevamente. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya sabéis, a partir de la semana que viene podéis acercaros por el Complejo Deportivo del Distrito Sur y preguntar por Yolanda. Ahí están, a partir de las 4 de la tarde, los amigos del Club de Natación Alcalá. Informaros de todas esas actividades que han preparado para el fin de curso. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!